Los ha sopapeado, los ha pellizcado, hay un niño con TDAH que por bajos recursos, el niño se encuentra a cargo de la abuela. Entonces a él no hay quien lo cuide, lo encierra en un curso, porque el niño es hiperactivo, lo encierra en el curso para que no la moleste y no distraiga a los niños en el aula. Esa es la denuncia de una madre de familia quien acusa a la profesora del nivel inicial de un colegio en La Paz de haber golpeado a su hija. Y según ella, hay otras tres víctimas, es decir, niños, quienes también fueron agredidos por la misma profesora. ¿Cuántos niños son más o menos agredidos? Son tres, tres. ¿Y un poco de hecho? Exacto. Y en los distintos cursos también hay niños maltratados que acá las maestras por denunciar los abusos de los niños están siendo acosadas también por la señora directora. Corresponde la denuncia de las agresiones llegaron a la directora del establecimiento educativo. Pero ¿sabe qué ocurrió? Pidió a las madres y padres de los niños en cuestión agredidos retirar la denuncia. Y incluso, según algunos profesores, supuestamente intentó acallarlos y los amenazó con tomar represalias, si es que decían algo a las autoridades. Estos momentos, pero mi persona se siente muy agobiada, muy triste en esta situación. Y me ha dado una pena escuchar a las colegas que hablan y dicen que nos defienden. Han mentido y han levantado una situación que con mi señora, con la anterior directora de la gestión que he estado, la señora directora, sabe la situación. ¿Hay agresiones? Hay agresión, hay seguimiento sobre cámaras, no puede nadie acercarme, indican que mi persona para afuera del curso y no hace el trabajo debido. Pero ¿qué dijo uno de los funcionarios de la Dirección Distrital de Educación cuando le consultamos qué harían con la maestra que agredió a sus alumnos? La directora ya tiene, ya está instaurado el proceso disciplinario, está ya en su etapa de investigaciones, ya está corriendo. Nosotros no nos hemos descuidado y por lo tanto ya está en la etapa de investigaciones, probatorio, ya estamos en eso. En las declaraciones de testigos todo ya está, ya está instaurado el proceso disciplinario y entonces la Dirección Distrital está actuando dentro de los marcos. ¿Se la va a sancionar, se la va a retirar esta mala profesora? Bueno, el tribunal disciplinario dirá, pues si no, hay normativas que cumplir, hay normativas y bueno, también tiene su derecho a la defensa y todo, etc. Claro, son circunstancias que se tienen que manejar de una forma en la que entendemos, tal vez viene un correctivo, una llamada de atención, una reubicación de esta persona que da clases y de acuerdo a la denuncia no es precisamente una de las mejores por la violencia en la que incurre. Habrá que comprobarse todo aquello, ¿verdad? Si realmente ejerce lo que dice el profesorado. Pero lo que más llama la atención es que en esta cobertura que realizaba nuestro colega periodista se encontró con quien en este caso defiende justamente a esta profesora. Porque pensaba que se trataba solamente de hacer la denuncia de un lado y la forma en la que pide que hagamos la contraparte respectiva de verdad llama mucho la atención. Si así es la defensa, imagínense cómo son los argumentos que se presentan en los procesos. No le voy a decir más nada, simplemente juzgue usted. Hemos recibido maltrato justamente de aquella persona que de repente al ver las cámaras o verlo a nuestro colega periodista, Criter Rojas, se sintió intimidado porque qué incómoda que es la prensa cuando se presentan estos casos, ¿verdad? A ver, no le digo más nada, juzgue usted y véalo. Yo no tengo derecho a la amenaza. ¿Por qué? ¿Por qué no se amenaza? ¿Qué amenaza? ¿Qué es amenaza? ¿Pediste el derecho a que se entrevista a las dos partes? ¿Es amenaza? ¿Es amenaza? A ver, ¿dónde está tu cerebro? Dime. Así es como reaccionó la defensa de los profesores acusados de haber golpeado a los alumnos en un colegio en La Paz. ¿Entiendes que es amenaza o no? Te estoy diciendo que escuches a las dos partes. Sí, se mostró bastante prepotente tras la llegada de nuestro medio de comunicación que recogía la denuncia. Tiempo, empezá tu entrevista. Empezá tu entrevista. ¿Qué hiciste usted para decirme que haga la denuncia? Yo soy tu padre, ahí está. ¿Quieres saber quién soy? Yo soy tu padre. Pero claro, pues ya se loco, pues. Minutos después, las acusadas, tanto la directora como también la profesora, quien es acusada de agredir a los estudiantes, salieron así, de esta forma. Ya, listo. Empezá, pues ahora, empezá, empezá. Empezá. Lastimosamente, señores. Empieza. Empieza. Pero, entonces, ¿qué está así? Seguiremos la puerta, seguiremos la desanudión. Seguiremos la desanudión, entonces. No, 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 no. No molesta usted, usted es abogado, como abogado. ¿Quién es para ti? ¿Quién es para ti? Espérenme, miren, miren. Firme, 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 en concreto. Se están yendo porque si has visto, la que te ha traído ya querís pegar. ¡Gracias!